Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos con la reacción a Grecia. La canción Me Gusta es una balada buena y emotiva, se nota que tiene un bozarrón tremendo y en directo debe ser una maravilla. Muy bien Grecia y hasta aquí este vídeo que espero que os haya gustado mucho y nos vemos muy pronto.